Imagínate que un día quieres ir al parque a jugar, a distraerte y te encuentras con esta escena La parte 1 y la parte 2 de esta miniserie van a quedar un poquito cortas y bueno seguramente se preguntarán por qué Esas preguntas no me dejan dormir en la noche El episodio original tenía demasiado relleno y yo sé que a ustedes y a mí obviamente esas partes nos importan 3 hectáreas de Por lo que más quieras cuida tu lenguaje Pero para compensar eso el día de mañana estaría subiendo la parte final y bueno si tendría algunos problemillas técnicos entonces la estaría subiendo el día martes ok ¡Qué buen servicio! Quiero aprovechar para enviarle saludos a estos 3 vatos, el pana Ismael, AlexoXD y el último es para, a su máquina Gracias a todos los que siempre comentan los vídeos y a los que no lo hacen también, gracias chicos son los mejores Y ahora sí sin nada más que decir, adentro vídeo ¿Qué quieres? Invítate a salir Ya sé que tú crees que yo no te gusto Pero mira si me... ¡Ascua! ¡Ay mis ojos! No, no quiero broncas contigo neta Eres, es un chavo muy lindo Pero... Estoy enamorada de alguien más ¡Vaya! Eso explica muchas cosas ¿Y de quién? Ay, ¿qué te importa Feb? Ahora sí puedo escuchar mi rolita de la ending song Ya le dijimos que se dice Friends o... Ya no te humilles va ¿Y esa tipa por qué te saluda? Porque descubrió que soy yo la de los mensajes Pero bueno ya, deja de hacerme tantas preguntas, ¿no? Muy curioso, ¿no te parece? Algunos centímetros más tarde Oye, ya dile a mi hermano que eres lesbiana, ¿no? Está quedando como un idiota La verdad es que me importa más bien poco ¿Es neta? O sea, si no fuera lesbiana Está bien que tu hermano me siga acosando No, claro que no, pero... Debería entender que no me gusta y punto No tengo por qué darle ninguna explicación No puedo argumentar nada ante esa lógica Además, como que eres un poquito hipócrita, ¿no? ¿Yo? ¿Por qué? En fin, la hipocondriaca ¿Por qué me pides que haga algo Mientras tú no te atreves a aceptar? Fue un placer conocerte Iré a quitarme la vida ¿Sabes? En mi casa las cosas no están nada bien Yo lo único que quería... Calmao Hermano, solo te pedí la hora, güey Oye, ¿te pareces terminando las clases vamos por un café? Sí, claro que sí Oye, sí, 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 sí ¿Qué te traes, amiga? ¿Por qué? ¿Me invitaste? No sé Mañosa, ya te vi Lo que andas pensando No dejo de pensar en ti ¿Qué onda? Hola, bienvenidos a Misterios, Misteriosamente Misterioso Oye, ¿y cómo supiste que te gustan las chicas? ¿Quieres saber el momento exacto? ¿Existe eso? Así que Keith, por favor, explícanos Y no evites las palabras sucias cuando sea apropiado Sí Fue en el cumpleaños de mi mejor amiga Ok, lo voy a explicar solo una vez Seguido de esto ellos tienen No les puedo colocar acá en YouTube a la escena Porque de seguro me bajarían el video Pero descuiden, chavales Podrían entrar a la página oficial de Televisa Y bueno, ahí encontrarían la escena completa ¿Sabes qué? Ese fue muy vulgar Fue muy vulgar Fue, fue, fue Falló desde el principio No fue gracioso Nunca lo supe hasta esa noche ¿Y tú? ¿Yo? Ay, qué interesante, March Cuéntamelo todo Yo no sé No sé si soy lesbiana O si solo me atraes tú Lila, estás confundida y excitada Entonces, te traigo Nuestro amor es algo intenso No, amiga, a mí nadie me traiciona Mi primer beso ¿Ya estuvo bien? ¿Te gustó? Es el día más feliz de mi vida, cabrón Bueno, al menos un par de fotitos Uno paja a la noche Y otro paja a la mañana Alguien ha estado jugando con las tijeras Mira a tu hermanita ¿Eres un maldito? La vida es cruel El miércoles va a estar un solo spark Firmando libros en la feria del libro Y quiero invitarte A que vinieras conmigo Ay, pero qué horrible Dios mío Me derritió el corazón Se me derrita el corazón Sí, obvio Siempre quise conocerla ¿Entonces es una cita? Técnicamente no hay nada de malo, ¿no? Pero pues como que algo no cuadra, ¿no? Ay, perdóname, es que Judy no para de mandarme mensajes No, chécalo A ver qué pasa Bien, cangrejo Tu situación se va a poner agria ¡Nos descubrieron! ¡Ay, vamos a morir! ¿Cómo se enteró de nosotras? ¿Qué? Ya valió, madres, entonces, ¿eh? Ya valió ¿Escuchaste? Está furioso Dice que le va a decir a mis papás Ok, tranquila ¿Todo va a estar bien, sí? ¿Puedo pedir un receso? Claro que no Nada va a estar bien Es más ¿Sabes qué? Esto fue un error A ver, ¿dónde está el Clorox? ¡Sí! Un poquito de Clorox para desinfectar el alma Todo esto es por tu culpa ¿Qué te volviste loco o qué? Siempre consintiéndole sus ideas ridículas ¡Se prendió esta mierda! ¡Se prendió! ¡Se prendió! ¡No más cómo tiene los pelos pintados de colores! ¿Y por eso crees que eres una chava? ¿Sí te escuchas cuando hablas, Víctor? Vaya Su nivel de pendejo es impresionante Debe ser un pendejo de clase alta A ver, niña Tú y yo tenemos que hablar ¡Ey, ey, Víctor! ¡Te calmas! ¡A mí no me vas a decir cómo educar a mi hija! ¡De mí no puedes escapar, chamaco! ¡De mí no escapas! ¡Eres una desgracia! ¿Cómo pudiste hacerme esto? ¿Qué? Ya hablé con mi hermana Y mañana mismo empiezas terapia Para que se te quiten todas esas ideas desviadas ¿Qué crees que mis amigos serán primitivos? ¿Qué? No, papá Yo no tengo ningún problema Parece que Satanás está aquí ¿Debería preocuparme? Tere, ¿no vas a decir nada? ¿Y qué va a decir este? Avísenme cómo resulta ¡Que eres una enferma! ¡Víctor! ¿Qué? Y tú, amigo mío, estás soberanamente... ¿Qué tienes? ¿Qué tienes? ¿Y esto qué? Te puse un poco de ropa Alguien tenía que poner a ese idiota en su lugar Ahorita te me largas No seas estúpida Tú no me puedes echar Por supuesto que sí Bueno, yo nomás preguntaba Si vas a contestar así Pues mejor no pregunto ¡Esta es mi casa! ¡No! Esta es casa de mis padres Esto no se va a quedar así, ¿me oyes? Y si me voy Es para no armar un escándalo Los modales forman al hombre Vámonos, Fede Que en esta casa hay puras locas Esas indirectas son requetedirectas ¿Qué pasa, Fede? ¡Órale! ¿Pero qué? Te has traicionado, culero Eres un infeliz ¡Lárgate! Esto no se va a quedar así Entonces Esto es lo que se siente ser adulto, ¿eh? Estar solo en el mundo Perdóname Yo no quise provocar todo esto No, 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 no ¡Viva las mujeres luchonas! ¡No nos da miedo nada! Alma, por favor, espérate Te dije que ya no quería volver a hablar contigo Lo único que quiero es dormir Y no despertar jamás Pero a ver, tienes que entenderme ¿Qué? ¿Que me traicionaste? Tú también lo hiciste ¿Crees que no me dolió verte ayer con Belinda? Que se supone que somos mejores amigas Y no me dices que eres lesbiana Es una muy buena pregunta, la verdad Y no sé qué contestarte Yo no lo sabía Estaba confundida Necesitaba explorar lo que sentía sola Pero luego no cabe duda Que las mujeres no están contentas con nada ¿Sabes qué? Ya, déjame en paz Tú ya no eres mi amiga Vivo en constante tristeza Y depresión Me cargó el chal, Eda Valiendo madre, joven creador Unos momentos después Hola, Febe ¿Qué quieres? Creo que se está ahogando ¿La despertamos? No, que aprenda a respirar por la nariz Bueno, pues Tú sabes que me encantas y... ¿Y qué? Creí que estarían felices de verme ¿Por qué eres tan mala onda? Después de lo que hice por ti y todo Pues creo que merezco un premio, ¿no? ¡Esta perra está loca! ¡Maldita perra! ¡Maldita perra! ¡Maldita perra! ¿Premio tú? Claro ¿En serio qué pena me da Verte arrastrarte así Después de haber traicionado a mi hermana? Pero es que yo lo hice por ti Porque te amo ¿Qué? ¿Tumaste marihuana? Ya, su... ¡Suéltame! ¿Por qué no me quieres? Porque estás loca ¡Vete! Me cae que las pones bien locas, hermanito Eso no es gracioso, es triste Sí, me da lástima Nadie me quiere Nadie... Me imaginé en el suelo muerto Y nadie lloraba Paseo por una calle solitaria Todo... Debo hacerlo... ¡Yo... ¡Suéltame! ¡Sí! ¡Sí! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!